Vamos con 15 trucos e ideas de cocina que harán que esto, más que el año del cerdo, parezca el año del hojaldre. Bueno, porque la mitad más o menos tiene que ver con hojaldre. Y adelanto que hojaldre es con H porque viene de hoja. Yo lo busqué sin H y salió el necio de Google. Habrás querido decir hojaldre con H. Necio. Bien, habilidades de origami van a ser muy prácticas aquí y estos vienen un poco estéticos. Esto se parece a ser el molino aquel de viento que vendían junto con los globos. Eso es. Esto es, algo de queso crema y una fresa. Y esto es clave. Horno 200 grados centígrados por 15 minutos. 200 por 15. Y ahí tienes. Segundo, con hojaldre. Puedes usar cuchillo, pero también tienes a mano un cortador de pizza. Es perfecto. Aquí vamos con cortes diagonales lado y lado y espero que sepas tejer. Algo de mermelada de fresa o la mermelada que quieras o incluso el relleno que quieras que se adapte a esto que vamos a hacer. Y después, el tejido. El doblez para que poco a poco vaya apareciendo cola de langosta. Y luego al horno. ¿Recuerdas la fórmula? 200 grados 15 minutos. Y no más porque el hojaldre no es como el ave fénix. No va a resurgir de sus cenizas. ¿Eh? Hojaldre súper delicado. 200, solo 15 minutos. Y como ves, rematas con azúcar nevada, azúcar glass. Creo que tiene varios nombres este azúcar pulverizado. Número 3. Celebrando el año del hojaldre. Esta vez vamos a hacernos un portarretrato de hojaldre. Bueno, no es un portarretrato de hojaldre, pero, hey, ¿no sería una idea genial para una fiesta que llegues y allí está? Foto del cumpleañero o cumpleañera en su marco de hojaldre. Muy bien. Nuevamente, lo mismo de antes. Simplemente estamos utilizando distintas opciones estéticas, recurriendo a la inspiración del origami, para hacer esto que ves. Una belleza. ¿Recuerdas la fórmula? 200 grados 15 minutos. Y rematas con el azúcar pulverizado y, si quieres, un baile de Fortnite también. Otra opción para hacer con qué. Adivina con qué. Con hojaldre. Puedes utilizar cortador de pizza o, bueno, si tienes a mano un Rambo cuchillo. Ese comentario es más para padres o para fanáticos del cine clásico de altísimo nivel. En este caso, como ves, es mermelada de limón, pero puedes hacerlo con lo que quieras. La idea, en este caso, en este especial del año del hojaldre, es que te des cuenta de la versatilidad del hojaldre y desates tu imaginación. La fórmula, la de siempre con el hojaldre. 200 por 15. 200 grados 15 minutos. Solo mermelada. Pues no. Mira, tienes una tableta entera de chocolate, algunas nueces y lo que vamos a hacer ahora, podríamos llamarlo un tamal de fantasía. ¡Oh, hey! Una hallaca de fantasía. ¿A qué así le dirían en Venezuela? ¿Ah? Nuevamente, el hojaldre te da total flexibilidad. Este lo vamos a tejer un poco, igual que hiciste antes con la llamada cola de langosta, pero vamos a agregarle unos detalles adicionales. Por ejemplo, unos brochazos con huevo o barniz de huevo, glaseado de huevo, baño de huevo. Tiene distintos nombres en distintas partes, pero el propósito y objetivo es el mismo. Así que vamos a darle unos brochazos con huevo. Luego, un rociado de nueces y adivina qué va a pasar después. Va directamente al horno con la fórmula del hojaldre que ya sabes. Bien, bachiller Martínez, complete el siguiente enunciado. El hojaldre va a ir al horno por un total de minutos a una temperatura de grados. Ahí lo tiene, 200 grados centígrados durante 15 minutos. Y ahora prepárate porque lo que viene te va a hacer sonreír. Toma aire. 5, 4, 3, 2, 1. Sonríe. Bueno, o sufre porque si no tiene esa mano que comer. Vamos con otro. Esto es bastante hojaldre, pero no solo hojaldre. Cambiamos pronto. Un paneo de suspenso. Bueno, suspenso o suspense. ¿Cómo lo dicen en tu país? Porque en España le dicen suspense porque suspenso va directamente a un examen. Le fue horriblemente mal. Pero en otros países se dice suspenso. Como en las películas de suspenso. Bueno, ya me contarás. Enfoquémonos. Aquí usamos azúcar, canela, unas manzanas, unas nueces, como veces creatividad, aprovechando la flexibilidad del propio hojaldre, de la masa de hojaldre y haciendo prácticamente lo que quieras. Échale ahora encima, ¿qué quieres? Jarabe de maple, lo que quieras. Un par más con hojaldre y luego cambiamos de carril, ¿ok? Este, bueno, más o menos viene relacionado con el que se parecía a un portarretrato. Ahí lo tienes. El cortador para pizza. Vamos a utilizar también un poco de queso crema, que el único que yo conozco es el queso crema ese Philadelphia. ¿Será una patente de la gente de Kraft? Si conoces otro, cuéntanos. Como decía, queso crema, una cucharada o lo que ves, porque esto tiene que ver con la proporción del tamaño de lo que hagas. Una fresa encima y vamos al horno. Adivina qué, 200 por 15. Es que esa es la clave del hojaldre. No es como un pan tostado que lo vas a poder raspar con un cuchillo y quitarle lo quemado. Es que en serio, que se quema súper rápido, así que cuidado con eso. Y este último, al menos en la parte del hojaldre, es para utilizar esto que ves, ¿qué es eso? Pues crema de avellanas. Lo que la gente muchas veces llama Nutella, pero que puede tener cualquier nombre. Esta gente sí no lo tiene patentado. Porque hay Nutella, sí, pero hay Nocilla, Nusita y quién sabe cuántos más. ¿Cuál compran en tu casa? Y en un momento nos olvidaremos del hojaldre, pero no olvides tú la fórmula. 200 grados centígrados, 15 minutos. Nos vamos ahora del planeta hojaldre para preparar algo tan simple como una leche chocolatada o achocolatada. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Ninguno. No, en serio. Es el típico topping de chocolate que se le pone a los helados. O a cualquier otra cosa. ¿Es esto un truco? ¿Es un secreto? No. ¿Y por qué está aquí? Ey, porque yo tenía ganas de tomarme una. Eso es todo. Ah, gracias. Bien, vamos con otro truco súper sencillo, pero quizá no se te haya ocurrido como preparar té, pero sin el desastre que, bueno, al menos yo suelo hacer ese. Así que con una cucharita sacas la bolsa de té y sobre la propia taza la estrangulas con la técnica del santo. Bueno, el santo el luchador, pero si no sabes quién es, no importa. Piensa en el profesor que peor te cae. ¿Estoy sugiriendo yo que estrangules a un profesor? Claro, siempre y cuando sea con una cuerdita de bolsa de té. Más de allí no asumo nada. Otro secretito, cómo pelar almendras, que es complicado, excepto si las sumerges en agua caliente por 10 minutos y durante esos 10 minutos te tomas tu leche achocolatada. ¿Ves que sí hacía falta? Y después, fácil. Otra cosa fácil, pero que en principio parece difícil y es cómo hacer que el papel para hornear entra en el molde como debe entrar en lugar de menearse como Peter Languila. Fácil. Vas a decir que es fácil. De eso se trata. Si es molde cuadrado, eso es, cortas en los ángulos hasta eso, bueno, hasta el vértice de abajo y entra perfecto. Si es circular, estos que tienen la parte lateral a presión, como ves, ¿no? Con este anillo, pues aprovechas el propio mecanismo para poner el papel en el fondo, presionarlo con el propio anillo externo y recortar. Ah, pero y si resulta que es circular, pero rígido, como este, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues tampoco es tan complicado. Lo que quieres es un cuadrado que cuadre con eso, con el borde, con el diámetro, como lo viste, ¿no? Echa un poco para atrás y verás. Si es que te hace falta. Y después lo doblas dos veces a la mitad. Y para terminar, cortas en semicírculo por el lado abierto de una punta a la otra. Y tada, listo. Ahí lo tienes. No más peleas con tu papel de hornear. Esto es lo que deberían enseñar en la verdadera casa de papel, no la otra. Da robando ahí criminales. Ok, faltan dos y esta te advierto que en principio no te va a parecer muy interesante y es cómo cortar una naranja. ¿En serio? Hay que hacer un video con un truco sobre cómo cortar una naranja. Espera y mira. Primero, las bases, ¿no? Como para hacer esto, un par de superficies planas arriba y abajo. Ahora, te parece que estamos masacrando la naranja, ¿verdad? Con el cuchillo, fuera, toda, toda la parte exterior. No la quiero llamar concha porque sé que, bueno, a algunos no les caerá demasiado bien. Pero aquí está la maravilla. Ya la estás viendo. Esto es digno de un maestro del sushi. Consiste en cortar la parte interior de la naranja, la pulpa de la naranja, liberándote de las paredes de cada uno de los gajos. Es una belleza. En serio, se puede hacer un rol de sushi con esto. Es simple, pero ¿cuántas veces has visto que alguien lo haga? Ahí tienes. Apurémonos, se nos acaba el tiempo y nos quedan dos. ¿Cómo hacer chips? No de papas o patatas, sino de manzana. Cortas tus rodajas bien, 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 bien delgaditas. Luego, pues bueno, adelante. Puede ser canela o azúcar canela, si lo prefieres, para que tenga un poco más de dulce inclusive. Y ahora al horno, ¿cuál era la cifra? ¿200 por 15? ¿200 grados 15 minutos? Pues en este caso no. Dos horas. Esto si lo queremos chamuscado. El ave fénix va a venir a comer en tu casa. Se ven deliciosos, pero suenan mucho mejor. Escucha. Y cerramos con cómo pelar un ajo. Perdón, los que tengan tripofobia, volteen por unos segundos. Ok, ya puedes volver a mirar. No, 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 ahora no. Ahora sí. ¿Qué hicimos? Cortaste arriba, como viste, y ahora 10 segundos al microondas. Se calientan un poco y ahora son muy fáciles de pelar. Y si no sabes qué es tripofobia, quiere decir que no la tienes. Siéntete feliz. Hora de despedirme desde la república independiente del hojaldre. Y recuerda, suscríbete y comparte. Qué bueno.